Salud Viene fiestado en los algodones Música en vivo pa' los viejones El acordeón toda me ha sonando Y el solecito ya está quemando Otra tecate me destapaba De la llanera está bien helada Subía en la raptura celada 4x4 está levantada Una Polaris, soy FZ La patrimoto en la que me andando Juga pa' cuervos se están tardando Ya las morritas vienen llegando Paseando en Razer me siento al tiro Bote en la mano, borra de amigos Compadre, suba, le hace corrido Son los Chaires y Martín Castillo Sobre la dos para San Luisito Por la bregón pasa tranquilito Huelan para randa y a por sonora Se llena el golfo con la tambora Al cincuenta y siete van parando Porque el pariente se viene viando Que se apresure y se va alcanzando Un pedral se está aproximando No he hecho las luces, ya me pararon Hasta el cincuenta nos los tumbamos Tenemos trinta de traficantes Según nos dijo aquel comandante El que trabaja más bien vestido Somos cantantes, buenos amigos Y el oficial quedó convencido Al escuchar los buenos corridos Ciudad Morelos van de regreso Y a la república con el viejo Para surtir justa de mejora Y en la guerrera suba más morra Se ven los carros para los tejidos Los chavalones amanecidos El calorcito llegó con ganas Y así la algarra de un buen bucana Con la novena rumbo a palacos Se ven los plebes comiendo tacos Y en una peme el bota llenaban Y a los tences también descargaban Me suena el radio y estamos centrados Sigo en refuego y no nos rajamos Ya que en la cima sigo al traspatio Por una morra bailar un tanto Y en San Chicali van ruleteando Van por la justa y siguen pisteando Lubu y Cheyenne van transitando Mientras los plebes van controlando Ya no hay cerveza, se ha terminado Pero la clan de nunca fallado Carguen las pilas, márquenle al radio Tecatexpress, esto va para algo Pero compadre aquí no se acaba Vamos al rancho o a la privada En Mexicali poco dormimos Nos entistamos y la seguimos Las micheladas son disiguientes Todos bien crudos, más no hay pendientes Sigan la cura en el ambiente Puro Chicali así con su gente